Sí, bueno, siempre que juego contra el Zaragoza es un partido especial para mí porque, bueno, como todos sabéis, soy de allí, me he querido de allí, he jugado muchos años allí y, bueno, siempre va a ser especial e importante enfrentarme a ellos. Sí, no, allí, ya te digo, siempre me han tratado bien, siempre no he tenido ningún tipo de problema nunca y siempre he estado agradecido al trato que me han dado, a la educación que me han inculcado porque me he educado allí, me he criado allí y siempre estaré agradecido y siempre tengo un gran recuerdo de Zaragoza, claro. Sí, han conseguido 10 de 12 puntos, si no me equivoco, han cambiado mucho de la primera vuelta a la segunda con las incorporaciones que han hecho en invierno, para ellos ha sido importante que estos jugadores, si me equivoco son siete nuevas caras, se han adaptado muy rápido y eso es fundamental para un fichaje que llega en esta fecha, en enero. Es fundamental, ellos lo han conseguido y, bueno, ahí se ven los resultados, ¿no? Yo creo que han hecho ahora un gran equipo, era un gran equipo ya, ahora lo han completado más, un equipo muy competitivo y que va a estar peleando por las ciencias hasta el último día, ¿no? Un partido y un equipo muy difícil de batir, pero que nosotros ahora mismo somos dos segundos, jugamos en casa, dentro de nuestra gente, que eso es muy importante, eso pesa mucho y vamos a intentar conseguir los tres puntos, claro. Bueno, sí, la peor racha de resultados porque no habíamos en cada una o tres jornadas sin ganar, ¿no? No porque hayamos perdido, hemos empatado dos, hemos perdido uno, el último que perdimos fue contra el Nastic hace ya varias fechas, o sea que no estamos tan mal, ¿no? Vamos a quitar esa imagen de que estamos en mala racha, ¿no? Toca ganar, es verdad, pero no estamos mal, estamos los segundos clasificados con opciones de ganar el domingo y volvernos a ponernos líderes si falla el Leganés y eso no es estar mal. Eso es una situación que querrían tener 20 equipos que están por debajo de nuestros, ¿no? Espero un partido, pues, a la altura de las fechas en las que nos encontramos, ¿no? Muy competido, sin asumir muchos riesgos por parte de ninguno de los dos equipos, sin intentar no fallar y buscar el gol, pues, en jugadas de estrategia, que son muy importantes en esta categoría, en acciones puntuales, en cualquier error del rival aprovecharlo. Va a ir por ahí como los últimos partidos, ¿no? Al final, si tú ves el partido del domingo en Leganés, apenas hay ocasiones, por ellos tampoco, no tuvieron apenas ocasiones, pero tuvieron la fortuna de hacer estos dos goles. Yo creo que el guión del partido va a ir un poquito por ahí. Y con nuestra gente pelear, ¿no? Pelear empezando por este domingo. Quedan 15 finales y este domingo es la primera y con nuestra gente ya no podemos fallar más porque la verdad que nos apoyan al 100% los partidos. Y, bueno, solo desde mi humildad pedirles último esfuerzo porque les necesitamos intentar que venga más gente, si cabe, todavía más, ¿no? Y que nos animen un poquito más, si puede ser. Ya te digo que el apoyo es increíble. Todos los partidos, hasta los que jugamos fuera, es que tampoco les puedes pedir mucho más, pero sí un último esfuerzo. Y nosotros intentaremos también brindarles último esfuerzo a ellos también. Bueno, sí, porque es verdad que cuando empezaba la temporada nadie imaginaba esto, ¿no? Partíamos con un equipo para competir con los rivales para lograr la permanencia, como el año pasado decimos, ¿no? Aunque sí que es verdad que el año pasado también estuvimos cerca de playoff, pero bueno, fueron un poco ilusiones finales, ¿no? Un equipo de competir, de competir con los demás rivales sin más, ¿no? Y sin dar mucho que hablar. Hemos trabajado desde que el primer día de pretemporada hemos trabajado mucho, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucha humildad. Nos lo hemos ganado estar ahí. Que no se valore, no lo sé. Eso se valorará en la jornada 42 cuando podamos decir, aquí estamos nosotros, ¿no? Es verdad que, bueno, que igual por la osadía también que han tenido muchos compañeros de profesión, jugadores, entrenadores, muchos medios de comunicación, han tenido la osadía de calificarnos como equipo violento, como equipo agresivo. Bueno, pues por ahí hace que también que no nos tengan tan en cuenta porque hoy lo que vende es el fútbol del toque, el fútbol del Barça y no tanto pues el fútbol de equipo competitivo, de equipo unido, de equipo solidario que somos nosotros. Sin más lejos de la realidad, somos el equipo que, si no me equivoco, el puesto 14 de faltas cometidas, ¿no? El más tarjeteado, pero el puesto 14 de faltas cometidas. Entonces, bueno, vende más que intentes jugar desde atrás, que hagas un fútbol bonito, más que el fútbol directo, el fútbol de toda la vida, ¿no? Y bueno, eso vende más, pero ya te digo que en la jornada 42 intentaremos ganarnos el respeto de todo el mundo. Sabemos que no te vamos a tener la ayuda de nadie, que vamos a estar nosotros solos y vamos a pelear con nuestras armas, con nuestra afición y con nuestra ilusión. Los árbitros son unos profesionales al 100%, son personas honestas, hablas con ellos, puedes dialogar con ellos, son amables. Ya te digo, un 10 para los árbitros, ¿no? El problema es lo que te acabo de comentar. Al final, todos los comentarios osados de compañeros de profesión y medios de comunicación hacen que los árbitros vayan predispuestos a amonestar o a sancionar más severamente a la vez que a otros equipos. Nosotros, cuando ha venido la Yagostera, ha hecho el doble de faltas, ha venido el Nástica de Tarragona, ha hecho el doble de faltas, hemos hecho el doble de faltas, pero el entorno que te hace y lo que la gente y compañeros de profesión hablan, hace que te metas en la cabeza eso, que la gente se lo crea y los árbitros están predispuestos a eso. Nosotros, lo único que podemos hacer es ser superiores a los rivales, pasarles por encima, no dar ninguna acción a que el árbitro tenga que tomar ningún tipo de decisión, y eso es cosa nuestra, nuestro trabajo, nuestra humildad, nuestra ilusión. Y ya te digo, los árbitros no tienen nada que ver en esto, al revés, intentar ayudarles porque es una profesión complicada y nada más. Sí, pero es que 11 jugadores, 12, 13 jugadores no van a conseguir nada, ningún equipo que particione 14 jugadores no va a tener ningún éxito. Al final, un éxito lo tiene una plantilla, una plantilla de 24 jugadores, donde cuando falta uno sale otro y compite al mismo nivel que el otro, no se nota. Está claro que son jugadores importantes como Agaizca Toqueo, no lo vamos a dudar nadie, es importante para nosotros, pero tenemos, ya te digo, la fe y la credibilidad puesta en cualquier compañero que salga ahí que lo va a hacer bien seguro, porque si no, no conseguiremos éxito. Al final, como te digo, una plantilla es la que consigue los logros, la que consigue el éxito y hay que buscarlo. Al final entrenamos todos, competimos todos, estamos todos al 100% y eso se tiene que lotar luego en el campo a la hora de jugar.